¡Viva Guatemala! ¡Se la saben! ¡Apríetele, miga! No tenían claras ni que estaban rellenados de polvo blanco y de negra Eso sí bien, muchas docenas pasaban porque era libre mercado Se recibió una llamada seguramente de un dedo se les pasó un individuo en un hogar Va por el 5 hacia el norte y llevó un trago en los huevos Los de la migra pensaron que los habían armureado pero cayeron en cuenta que el carró que había pasado con muchas tengas de huevo en la cajuela cargado A ver todos Cerquita de Disney no alcanzó nada que se hiciera por el radio pero en lugar de pararse a la pata le metía ¡Y arriba esa capa! ¡Echese un grito pues! 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 El Caulip y el de San Diego Sonó una nueve de quince ¡También! Traficante y policías ¡Fueron! El caso es que los panteones De valientes están llenos